de la reforma propuesta por el invitación y de verdad que con muchas ganas de hablar del tema. No sé si sea muy exagerado, yo ahorita le decía a los televidentes, bueno vamos a darle una mirada a esto desde lo bueno y lo malo que son unas categorías ahí muy extrañas digamos, no todo siempre es bueno, no todo siempre es malo pero también lo que le falta empecemos con lo bueno, digámoslo así, que trae de positivo esta propuesta de reforma pensional Gustavo. Ok, Felipe bueno, señores televidentes el gobierno nacional ha fijado en la nueva reforma pensional, el proyecto 293 de 2023 ya radicado en unos pilares ¿cierto? Nos tenemos que ir acostumbrando a ese tema de los pilares ¿cierto? El primer pilar es un pilar solidario, nosotros lo vemos como bueno sencillamente porque es entregarle una pensión no una pensión, un subsidio un subsidio a todos aquellos mayores de 65 años, en el proyecto inicial era hombres y mujeres ahora lo cambiaron y las mujeres serían a los 62 años, los hombres a los 65 y le entregarían un valor de 223 mil pesos ¿a todos? Sí, a todos ¿cuánto le vale esto al país? Le vale 249 billones 451 mil millones de pesos o sea, como ustedes ven una cifra bastante grande actualmente ¿qué quiere decir actualmente? proyectado los hombres que mueren, debemos morir a los 80 años y las mujeres a los 85 años según las tablas de mortalidad y expectativa de vida ahora bien el segundo pilar es el semicontributivo semicontributivo ¿qué quiere decir esto? que son aquellas personas que han cotizado al sistema alguna vez inicialmente el sistema como se presentó el proyecto inicial era 150 semanas a mil semanas o sea a 999 semanas iban a conmutar ¿cuál es el problema de este semicontributivo con el de solidaridad? o sea que tenemos una persona que ya no pasó el primero eran 150 semanas ahora van a ser 300 el que haya cotizado entre 300 y mil le van a dar si llega a 65 años le van a dar una pensión ¿y esa tasa esa tarifa de pensión ya está fijada para este pilar semicontributivo? sí señor entonces ¿cuánto le van a dar el que tuvo entre 300? 42 mil 871 pesos y una persona con 900 semanas más de 900 150 mil pesos o sea menos que el pilar social ese es el problema ¿y eso lo harían mensual? sí señor o sea que el problema radica en que una persona que hoy no haya hecho nada en la vida que llegó a 65 años no ha cotizado el sistema le van a dar 223 mil pesos ¿cómo? mientras que al que sí cotizó algo le van a dar entre 42 mil 871 y 150 mil pesos eso está dentro del proyecto que presentó la ministra de trabajo bueno pero eso no es como un poquito incoherente es decir es como una propuesta extraña porque entonces ya lo acaba de decir Andrea para este caso que es un poco digamos extremo para el que o nunca cotizó o alcanzó a cotizar menos de mil semanas le va mejor al que nunca hizo el esfuerzo y nunca aportó ni un peso esa es la desigualdad de lo que se presentó en el proyecto bueno ese es el segundo pilar ahora vámonos al contributivo exacto en el contributivo dicen que son personas que tienen capacidad de pago entre uno y tres salarios mínimos deben estar en colpensiones y lo que esté por encima de los tres salarios mínimos al fondo privado aquí se comete el error más grande del mundo si ustedes revisan el proyecto de reforma dice derógase prácticamente toda la ley 100 y en él se deroga el artículo 65 de la ley que dice el artículo 65 que toda persona que esté en un fondo privado así no tenga el capital pero llega a mil 150 semanas que son 23 años de trabajo puede entregársele una pensión de un salario mínimo a través del fondo de solidaridad pensional al derogarlo entonces tenemos la gente de la construcción ustedes saben que un muchacho trabaja haciendo un edificio dos años y se queda otro año sin trabajo tenemos las señoras de la confección que aquí en Medellín se mueve bastante apenas las van a contratar ahorita las de la confección entonces solamente cotizan seis meses de una anualidad conclusión todas las personas que sean transitorias de prestación de servicios toda esta gente no alcanza a cotizar a tener el capital necesario entonces el fondo de solidaridad les ayuda ahora al entrar a este régimen contributivo y obligarlos que proponen tienen que irse a mil trescientas semanas o sea tienen que ajustar las mil trescientas semanas para que puedan tener el mínimo exactamente cuanto antes si usted tenía cincuenta sesenta millones en un fondo privado y llegaba a los cincuenta y siete años mujer sesenta y dos hombres le daban una pensión de un mínimo tenía ahí su ahorro con su pensión ese artículo sesenta y cinco se muere desaparece continuamos hablando de la reforma pensional ustedes saben que es un asunto que nos toca a todos y estamos con Gustavo Sánchez abogado experto en pensiones y que siempre nos da luces porque nos ayuda a entender aunque también nos deja preocupados porque entendemos que es lo que va a pasar abogado quiero que insistamos y que expliquemos un poco más lo que usted estaba diciendo antes de la pausa de los salarios de los uno a tres salarios mínimos quienes ganan esa cantidad y que van a tener que hacer entonces según esta reforma a ver en el régimen en el pilar semicontributivo hablamos de de una liquidación de unas pensiones entre trescientas y novecientas semanas luego pasamos al contributivo que es el que sí tiene con que pagar o tiene un empleador esa persona entre uno y tres salarios mínimos si debe estas cotizaciones van a a colpensiones y después de tres salarios mínimos van al fondo privado o sea ahí no puede escoger tiene que ir a colpensiones dentro de las cosas negativas es que se pierde la libre escogencia del régimen cierto obligatorio a o b necesariamente la pensión va a ser con colpensiones no va a ser con fondo privado correcto ahora miremos aspectos positivos de la reforma que es positivo pues los beps que no eran pensión pasan a ser pensión pero tenemos un problema que por encima ahora esto lo van a impulsar como una ley pero resulta que hay un acto legislativo que es el 01-2005 que dice que no se podían crear nuevas pensiones tendrán que la corte constitucional mirar a ver qué pasión viene el otro tema que es importante y es que hoy muchas personas tienen dificultad para pensionarse porque no se ha pagado el bono pensional en la norma en el proyecto de reforma dice que el bono así no hayan pagado el bono le tienen que pagar la pensión eso es positivo cierto positivo que entran a ser parte los indígenas los afropalenqueros y las comunidades RUN también es importante tener en cuenta que las mujeres por cada hijo que tengan no superior a 3 les van a dar 50 semanas adicionales o sea pueden acumular 150 semanas adicionales se mantienen la propuesta por cada hijo dentro de la propuesta ahora viene el proyecto de pensión anticipada que está dentro de la reforma ¿cómo es el tema de pensión anticipada? yo no sé si ustedes recordarán que yo estuve aquí hablando sobre ese proyecto porque ese proyecto era de nosotros nosotros propusimos que toda persona que llegara a 900 semanas de cotización al sistema que llegara a los 57 años mujer 62 años hombre le dieran una pensión mínima y que de esa pensión mínima le descontaran hasta las 1300 la cotización hasta las 1300 ahora ellos retoman este proyecto y los llevan a 65 años y dicen que toda persona que llegue a 1000 semanas y que tenga 65 años puede cobrar una pensión mínima 65 hombres también mujer 65 años sí, correcto en esa parte ahí no hay diferencia es importante porque la pensión anticipada son personas que ya no pueden trabajar personas que que nadie les va a vincular entonces no alcanzan a llegar a las 1300 semanas ¿cierto? entonces estamos diciendo que con 1000 semanas y 65 años de edad tendrían pensión anticipada ¿cuál es el problema? que esto vale 24 billones de pesos ahora bien el de las personas que se trasladan el proyecto como tal tiene una transición y dice que al 1 de enero del 2025 ¿cierto? a esa fecha le va a coger el régimen a aquellos que tengan 1000 semanas que hoy podríamos hablar de 900 915 semanas no les va a coger el proyecto ¿cierto? eso es lo que llaman la transición es decir las personas que el 1 de enero del 2025 o sea falta un año largo todavía tengan 1000 semanas ellos no pueden no sufren ninguna modificación con esta propuesta es lo que hay hoy ok hoy hay gente que está diciendo hombre son miles muchas bajas de las 750 empezamos como a modular pero el proyecto hoy dice que la transición sería para las que tienen 1000 al 1 de enero del 25 del 25 hoy 915 semanas más o menos el que esté hoy 915 no lo va a afectar la reforma no lo va a afectar ahora bien también permite que muchas personas se puedan trasladar son algo así como 29 mil personas trasladarse de los fondos privados a colpensiones ¿sí? sin tener que ir al juez ¿cierto? estamos hablando de aquellas personas que estaban en los últimos 10 años o que están en los últimos 10 años y esas personas que necesariamente o hoy por ley están inhabilitados con esta nueva reforma podrían trasladarse ahora bien ¿cuál es el problema? que esas personas este proyecto de traslado de estas personas vale 35 billones de pesos entonces ahí vamos sumando ¿sí? ya llevamos 65 billones de pesos solo en la parte de la reforma aspectos negativos de la reforma no han analizado la problemática de colpensiones hoy lo hemos visto conocemos los estados financieros de colpensiones y colpensiones pierde alrededor de 9.5 billones al año en su ejercicio financiero ¿cierto? y entonces antes de cubrir ese déficit lo están aumentando claro en segundo lugar viene que permite esta reforma que se dé por terminado el contrato laboral el contrato de trabajo cuando la persona adquiere el derecho a la pensión entonces en el sector público que existía existe hoy el de ahí el retiro forzoso se acabaría totalmente ¿cierto? inhabilita la escogencia del régimen los fondos privados no van a administrar sino por encima de tres salarios mínimos entonces les conviene a ellos seguir manejando el tema pensional en Colombia si hoy tenemos problema en Colombia con colpensiones ya dijimos que tiene un déficit administrando 6.7 millones de afiliados ¿qué va a pasar cuando más de 17 millones se trasladen todos a colpensiones? entonces el caos va a ser más grande también hay un tema que tiene que las rentas vitalicias ya no serán heredables ¿ah no? entonces no van a pasar no se van a heredar entonces eso va a ser un problema bastante grave porque entonces las familias de aquí hacia atrás van a quedar desfinanciadas totalmente otro problema bien grave a los que los coja la reforma o sea a los que estén por debajo de 915 semanas hoy hoy no van a tener pensiones superiores a 2 millones 784 mil pesos por nada del mundo por nada del mundo porque se acaban los subsidios las altas pensiones se acaba todo entonces no habrá pensión superior a 2 millones 784 hay hoy se le descuenta un 1% a todo el que gana más de 4 salarios mínimos ahora lo cambiaron y va a ser 1.5 a los de más de 7 salarios mínimos y a los pensionados hoy pasan del 1% pasan al 2 y al 3% que de retención o sea que antes le van a aumentar la cotización de los pensionados al fondo de solidaridad pensional les van a descontar todos los que ganan entre 10 y 20 salarios mínimos y los que ganan más de 20 hoy por último pues la muerte súbita a los fondos privados porque nadie va a querer administrar ganándose un 0.5 y que dice que en 6 meses terminará otro problema sólo colpensiones calificará la invalidez entonces hoy vemos que la norma inclusive la corte constitucional en sentencia C120 2020 habilitó a que las ARL también calificaran las AFP los fondos privados y ahora dice que sólo colpensiones va a calificar la invalidez entonces usted imagina menos pensiones más problemas afecta a las entidades públicas ¿por qué? porque dice que habrá prescripción en las cuotas partes pensionales ¿qué quiere decir esto? que si un municipio tiene por cobrarle a otra entidad ya no le puede cobrar le prescribe bueno ya hablamos de la garantía de depender yo tengo una pregunta sabemos que ya la habíamos planteado la vez anterior pero no sé si de pronto ya con este avance y con este nuevo proyecto lo incluya lo de los independientes que tienen salarios variables mes a mes es decir si una persona en este mes tiene un salario menor a los tres salarios mínimos pues estaría con colpensiones pero si al mes siguiente tiene más de tres salarios ¿cómo sería ese cambio mes a mes? porque es un salario variado eso es un tema que tienen que definir ellos allá precisamente en el Congreso porque eso no quedó en el proyecto de ley no contemplaron ese tema yo sé que estás inquieta por eso pero no lo contemplaron dicen dice muy claro de uno a tres colpensiones mayor a tres bueno Gustavo vamos a hablar de este Gustavo antes de ese de uno de no salir de este tema tengo una pregunta de Milena Roballo que dice no, no es de Milena es de Ceylan de Jesús Córdoba cuesta que dice con un salario de cinco millones es claro que tres millones van para colpensiones los dos millones al fondo privado mi pregunta es el valor de mi pensión es la suma de la liquidación en colpensiones y el fondo privado ¿qué va a pasar? usted tiene tres millones la señora dice que tiene tres millones en colpensiones y dos le quedarían en el fondo privado usted sabe que cuando una persona se traslada del régimen de ahorro individual al de prima media esa persona automáticamente su dinero pasa a ser semanas ¿sí? porque se va a pensionar es con semanas no con dinero ¿correcto? entonces aquí también vemos un problema porque muchas personas hoy le reclaman a una administradora ¿cierto? si usted está con el pensión en el fondo privado le reclama a su administradora ya ahora usted tendría que entrar en el problema de solicitarle a su fondo privado que le traslade de su dinero allá y lo conviertan en semanas ¿correcto? listo Gustavo no se traslada plata sino semanas en semanas sí señor sí señor porque no pueden combinar las dos Gustavo me pregunto preguntas cortas para respuestas una de las ventajas que supuestamente trae la propuesta es que no se modifican los años para adquirir la pensión de jubilación o sea se deja intacto 57 años para las mujeres y 62 para los hombres ¿cierto? sí señor eso queda claro queda claro y no se modifica listo segunda pregunta el gobierno había hablado en campaña que le iba a entregar a los colombianos que no tuvieran recursos 500 mil pesos mensuales eso no se va a presentar eso no va a ser posible ¿cuál va a quedar en cuánto entonces? en la reforma 223 mil pesos para la solidaridad social es el pilar y eso no es que sea automático sino que las personas tengan que acreditar una situación desfavorable se generan los mecanismos para ver a quién le llega ese subsidio porque ese es un subsidio sí es un subsidio no es una pensión que eso es la diferencia sí señor listo tercera pregunta en este momento una persona que nos está viendo hoy cuando llega a 1150 semanas 1150 semanas y obtiene la edad la señora 57 y los hombres 62 obtienen una pensión de jubilación ahí vamos ¿cierto? en un fondo privado hoy eso en un fondo privado en el fondo público en colpensiones ¿qué? no 1300 semanas exacto en colpensiones son 1300 y pregunta hoy hoy para que no quede claro hoy hoy la persona que está en el fondo privado obtendría ¿qué le llega en la platica CAS? el mínimo hoy le pagan un salario mínimo listo al que no tenga el capital suficiente para pensionarse se lo ajustan pero tiene 1150 semanas el fondo de solidaridad el fondo de solidaridad personal le completa capital hoy en colpensiones hoy los que nos están viendo necesitan 1300 semanas la señora 57 años y los señores 62 años si señor hoy esas personas ¿qué porcentaje o qué salario gana? el 70% de lo actual ¿qué les descuentan? para que quede claro para compararlo con lo que viene en la propuesta hoy una persona normalmente se pensiona con 1300 semanas 57 años las mujeres 62 años los hombres ahora bien ¿cuánto le van a dar? entre el 65% y máximo el 80% máximo el 80% pausa ¿quiénes podrían obtener el 80% de lo que se gana? ¿quiénes? ok la norma muy clara de 1800 semanas en adelante ya tiene el 80% ah pero pausa también 1800 semanas son como 30 años de trabajo 36 años nos falta rato listo la reforma y la parte final esas personas que llevan las 1300 semanas que son juiciosas que tienen el medio contributivo que hoy están pagando ellos se tiene la posibilidad de que a medida que van ganando semanas se va aumentando su pensión ¿estamos de acuerdo? sin superar el 80% esa era la pregunta nadie va a ganar nadie supera el 80% eso se conserva en la reforma se sigue conservando en la reforma y el famoso la otra pregunta el famoso promedio Felipe que ahorita tiene un pollo tiene 52 años le faltan 10 años para los 62 la gente dice no mi estrategia es que en estos 10 años yo ajusto yo ajusto si yo estoy vinculado con una empresa me voy como independiente y ajusto para tratar que me suba ese valor ¿es verdad lo del promedio de los 10 años? si correcto en Colombia se promedian tanto las pensiones del sector público y privado en los últimos 10 años ahora bien lo que tiene que mirar todo colombiano en este momento es que ha cotizado el sistema si yo estoy por encima de 915 semanas hoy tranquilo porque no me va a pasar nada mi reforma no lo va a afectar los que tienen que preocuparse son los de 914 semanas hacia atrás hay muchas preguntas de los televidentes pero tenemos otros invitados y otros asuntos ¿de pronto qué? para terminar 30 segundos lo que le faltó a la reforma por ejemplo no trabajan el tema de por qué las mujeres el bono pensional se redime a los 60 años cuando se pensionan a los 57 es verdad segundo el tema del auxilio funerario por qué se lo van hoy a los dueños de las casas fúnebres y no a los familiares realmente por qué no se pagan las indemnizaciones sustitutivas con recursos del Fompet y por último me parece que el gobierno nacional está equivocado en el sentido de que en Colombia el problema es la informalidad y el desempleo tenemos un desempleo del 10.7 y una informalidad de más de 14 14 millones de personas en la informalidad en la calle si tenemos informalidad y tenemos desempleo no hay quien cotice y ese es el problema las pensiones entonces quién soporta el asunto en el futuro si no se cotiza Gustavo gracias muy amable volveremos a hablar este tema es largo y ancho gracias gracias a ustedes y a los televidentes un feliz día y a los televidentes CC por Antarctica Films Argentina